¡Hola! ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas rositas con cartón de huevo. Como ven, aquí tengo varios colores distintos, todas realizadas con cartón de huevo. A pedido de muchas chicas que me pedían que les enseñe cómo hacer estas rositas, voy a dejar este video. A esta rosita que ven aquí yo le puse unos brillitos. Ustedes pueden pintar este papel, lo pueden teñir o pintarlo, como les dije anteriormente, antes de armar las rositas. Yo hoy les voy a mostrar cómo hacer estas hermosas rositas en cartón de huevo. Como saben, así vienen los cartones de huevo. Yo consigo siempre muchos colores distintos porque me gusta ir variando los colores. Como ven, aquí tengo un color, aquí tengo otro, otro color. También viene un color como este, que es medio rosado. Para los que no tienen o no consiguen estas cositas de huevo, les voy a mostrar que también vienen las cajas de manzanas, que traen este cartoncito que es del mismo material que las de huevo, nada más que es más grande. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestras rosas. Yo voy a agarrar mi cartón y voy a cortar de esta forma. Para cada flor voy a usar cuatro partecitas de estas que tengo aquí. Para cada rosa yo voy a usar cuatro de estos. Vamos a sacar estas partes. Yo estas partecitas no las voy tirando porque luego me sirven o para hacer papel maché o para hacer otro tipo de flores. Siempre voy guardando todo este excedente que me quedan de las cajas de huevo. Una vez que tenemos así, de esta forma, una vez que lo tenemos así, vamos a emprolijar bien sacando todos estos bordecitos de aquí. Así como ven aquí, así les tiene que quedar. Les voy a mostrar. Yo siempre corto muchas en serie. Miren todas las que tengo aquí. Estas son del mismo color. También tengo aquí cortaditas de otro color. Las rosadas. Las cajas que son medio verdecitas. Una vez que tenemos así, es el mismo procedimiento para todas, para los distintos colores, es el mismo procedimiento. Una vez que tenemos así, vamos a agarrar nuestro tubito, como ven aquí, y lo vamos a abrir de esta forma. Vamos a tratar de armar cinco pétalos. Y cinco pétalos. Ahora con nuestras manos, vamos a ir abriendo despacito de esta forma. Una vez que lo tenemos así, como ven aquí, vamos a redondear estos bordes. De esta forma. Así vamos a ir redondeando todos los bordes. Tenemos que tratar de siempre cortar todos estos pétalos e intentar de que sean casi iguales. A mí casi nunca me salen todos iguales, pero igual me quedan muy lindas las flores. De esta forma, vamos a armar cuatro. Vamos a armar cuatro partes. Les voy a mostrar. Aquí ya tengo un poquito más avanzado en este. Tengo una parte. Dos. Tres. Y cuatro. Una vez que tenemos así, los cuatro pétalos, vamos a empezar a armar nuestra rosa. Vamos a doblar este para aquí y este otro para este lado. De esta forma. Una vez que tenemos así, vamos a poner un poquito de silicona aquí. Y vamos a pegar. Yo lo voy haciendo con silicona. Ustedes lo pueden hacer con cola o con cualquier pegamento que tengan. Una vez que tenemos así, de esta forma, vamos a abrir un poquito esto. Vamos a agarrar la segunda. Le vamos a poner un poquito de silicona. Y vamos a pegar el que hicimos. De esta forma. Una vez así. También vamos a poner un poquito de silicona aquí. Y vamos a ir levantando estos pétalos. Así ya tenemos dos partes. Una vez así. Vamos a agarrar la tercera. Le vamos a volver a poner un poquito de silicona. Y vamos a pegar. De esta forma. También vamos a ponerle un poquito de silicona aquí. Y vamos a levantar un poquito. Algunos pétalos. Así va a ir quedando nuestra rosa. Agarramos la última. Le ponemos un poquito de silicona. Y pegamos. De esta forma. Y así vamos a tener nuestra rosa terminada. Les voy a mostrar con otra. Tengo las cuatro partes. Como ven aquí. Vamos. A cerrar estas. Vamos a cerrar. De esta forma. Ponemos un poquito de silicona. Cerramos. Otro poquito de silicona. Y así. Cerramos lo que es la primera parte. Agarramos la segunda. Ponemos un poquito de silicona en el centro. Y pegamos. Una vez así. Agarramos la tercera. Agarramos la cuarta. Y pegamos. De esta forma. Y así nos va a quedar la rosita terminada. Como ven. Así quedan muy lindas. Ustedes la pueden pintar. O le pueden poner brillitos. Como le puse en este caso. Este cartón es muy fácil de pintar. Con cualquier material que ustedes tengan en casa. Espero les haya gustado mi video. Me ayuden a compartirlo. Les sea útil para decorar cualquier tipo de trabajo. Yo les voy a mostrar. En el próximo video. Los espero. Para enseñarles. A hacer estas margaritas. Con cartón de huevo. En el próximo video. Les voy a enseñar. Como hacer estas lindas margaritas. En cartón de huevo también. Así que los espero. En mi próximo video. Los quiero mucho a todos. Un beso grande para todos. Chau chau.